Salmo de Aré para ti Señor Salmo 64 correspondiente al decimoquinto domingo del tiempo ordinario, ciclo A La semilla cayó en tierra buena y dio fruto Tono Gregoriano 5 El siguiente salmo corresponde a la versión del leccionario peruano que se utiliza en Bolivia y aunque no es el mismo sirve para referencia de aquellos países que utilizan el leccionario español adaptándolo a su forma latina Si quieres apoyar este tipo de materiales te invitamos a dejar el like y algún comentario que servirá de mucho Empecemos La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Tú cuidas de la tierra La riegas y las enriqueces sin medida La semilla de Dios La semilla de Dios va llena de agua Prepara los trigales La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Riegas los surcos Riegas los surcos Igualas los terrores La ablandas con tu lluvia Bendice sus brotes La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Y dio fruto Coronas el año con tus bienes Tus caminos derraman abundancia Terminan los pastos del desierto Y las polinas se engalanan de alegría La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de trigales Que aclaman y cantan La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto La semilla cayó en tierra buena La semilla cayó en tierra buena La semilla cayó en tierra buena